Son las nueve de la mañana, aquí continúan en el estudio de Grupo Fórmula el diputado federal del PAN, Jorge Triana, el diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Atolini. Pues ya hablamos de la ley de amparo, es muy técnico, espero que haya dado claridad en algo a quienes nos escuchan. Y ahora viene la ley de amnistía, que le van a dar, esta frase se populariza, que le van a dar las llaves de la cárcel al presidente en turno, en este momento el presidente López Obrador, para que libere a quien a su juicio haya aportado pruebas importantes para resolver casos, diputado. Pues para sacar a sus cuates de la cárcel, para que estén ahí contentos con él. El punto es que, miren, a ver, Morena descabezó una gallina en el Senado, en un ritual ahí medio extraño, que no entendemos cómo sucedió. Eso estuvo raro. Eso estuvo feíto. También descabezó las afores. También descabezó el juicio de amparo. Tremendo. Ahora quieren sacar criminales de la cárcel a contentillo. ¿Qué sucede? A ver, de forma muy, muy sencilla, para no meternos aquí, que la chingada. A ver, no, el juguito, ¿no? En el extractor, el juguito ya hecho. Hay dos figuras en este momento, en el orden jurídico mexicano. Hay una que se llama amnistía, ¿sí? La amnistía es para grupos sociales. Por ejemplo, tuvo amnistía en los zapatistas, tuvieron amnistía en los del movimiento del 68. Hay un proceso completo, un procedimiento que se tiene que seguir, donde involucra al poder legislativo para poderlo dar. Se amplió esto a raíz de la ley de amnistía que presentó el presidente López Obrador en el año 2020, para que sea arreos no sentenciados, que no tiene sentencia. Hasta ahí. Vamos muy bien. Hay otra figura que se llama indulto. El indulto lo da el presidente directamente. El perdón. El perdón. El perdón se da contra personas que hayan cumplido por lo menos una cuarta parte de su sentencia, que hayan sido violentados en sus derechos humanos, etcétera. Hay un proceso. El proceso tiene que ver con el poder judicial, porque tiene que haber un orden judicial para sacar a alguien de la cárcel. El último caso que tenemos es el de el indígena Totsil Alberto Patistán, que bueno, estaba acusado, era zapatista, estaba acusado de terrorismo, una serie de cosas, estaba muy mal físicamente, yo lo llegué a ver en la cárcel, estaba muy mal. Y Peña Nieto fue quien le dio al final del día el indulto. Y ahora lo que quieren hacer es meter estas figuras, estas dos figuras, en la licuadora, para sacar una nueva figura que se llame amnistía presidencial, ni nombre le ponen, ¿no? Pero para que el presidente, sin intervención del legislativo, sin un proceso claro de parte del poder judicial, pueda sacar de la cárcel a cualquier persona que haya cometido cualquier delito. Independientemente del delito. Independientemente del delito. Un violador, un feminicida, un secuestrador, absolutamente todos entran en este supuesto y lo puede hacer sin orden judicial, sin intervención del legislativo, y sin que medie ninguna prueba, digamos, de que haya violación a sus derechos humanos, ni nada. Eso es un despropósito y eso es concentrar poder en una sola persona, y eso es un camino empedrado a una tiranía. ¿Cuál es el argumento? Iba muy bien, Triana, iba. De veras, iba bien. Solo que la amnistía, pues no es, me saco de la chistera y a ver ahora qué criminal asqueroso voy a sacar de la cárcel. Eso es lo que quiere el presidente. No, evidentemente no. Esa es una exageración retórica, hasta caricaturizada. La amnistía se circunscribe en todo un cuerpo de derecho, no se da en el vacío, que es el de la justicia transicional. ¿Para qué se tiene que aplicar la amnistía? Para garantizar otro derecho, claro, puede ser que aplique para violadores, secuestradores, asesinos. Sí, claro. ¿El derecho a? La verdad. ¿Cuál verdad? La del caso en concreto y en específico que al otorgar la amnistía a quienes están involucrados, permita resarcir el daño a este grupo social que se ha visto vulnerado en su principio fundamental de la verdad. Por eso se está utilizando en el caso de Ayotzinapa. Si otorgar la amnistía a X o Z persona, imagínate, nos sirve para poder encontrar las garantías de no repetición, memoria, verdad y justicia para un grupo vulnerado por un derecho imprescriptible y continuado, como es el de la desaparición forzada. A ver. Pero no han logrado cambiar nada en cinco años sobre este caso en particular, Toño. Es precisamente parte del ejercicio. Estamos mezclando la gimnasia con la magnesia de forma muy lamentable. Si se otorga la amnistía, tiene que ser para garantizar otro derecho, no nada más porque se me ocurre. Si está circunscrito un mínimo límite, no es nada más porque... ¿Cuál es el límite? Que se garantice un derecho y que esté circunscrita una investigación en donde haya violaciones de derechos humanos. ¿A criterio de quién? No, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos y la fruta justicia transaccional. ¿A criterio de quién? Ah, bueno, por supuesto que del presidente. Ah, del presidente. Claro. O sea, el presidente decide quién le es útil para sacarlo de la cárcel. Para un investigador, claro. El presidente decide. Pero por supuesto, Jorge, pero es que a ver la motivación... Sin orden judicial, sin intervención de otro poder, sin nadie. Ojo, toda motivación y fundamentación de una ley o del inicio de un proceso tiene eso. Estas leyes tú motivas, más bien tú fundamentas. Tu abogado dice, estos son los artículos que yo voy a utilizar para aplicar en este caso. No solamente tienes que decir cuáles son los artículos, tienes que motivarlos. Entonces, el presidente, el titular del Poder Ejecutivo habrá de decir, aplicaré el artículo tal de la ley de amnistía. ¿Por qué? Y lo motivará. Y lo motivará. Y si a alguien no le gusta su motivación... Pues ahí está la control de constitucionalidad, porque últimamente sigue siendo una ley que se puede contravenir y llevar a las instancias. La ley, pero a ver, supongamos sin conceder, y toco todas las maderas del mundo, que se aprueba. Supongamos sin conceder que se aprueba. Y que el presidente dice, mañana voy a sacar de la cárcel a Mocha Oreja. A Israel Vallarta. A Israel Vallarta. Con esta motivación, ¿cómo recurres ese acto de autoridad? ¿Cómo recurres? Que han intentado sacarlo a Israel Vallarta. Han intentado y aburto también y demás. A ver, miren, abuso, violencia sexual, delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidio, violación, trata de personas, robo a casa habitación, enriquecimiento ilícito, corrupción, robo a transporte, huachicol. Todo cabe para que el presidente pueda sacar a cualquier criminal de ahí. A los zapatitos se les acusó de terrorismo. A ver, déjame terminar este argumento que me parece bien valioso. ¿Qué es lo que pretende el presidente en concreto? Pretende sustituir un sistema de testigos protegidos que no le ha funcionado, no ha funcionado en la práctica porque utilizaron, apegándose al criterio de oportunidad, a los Oya, para que denunciara ciertas cosas, no funcionó absolutamente nada. Yo te meto al criterio de oportunidad, te pongo como testigo protegido, por así decirlo, y tú denuncias a mis opositores a cambio de ciertos privilegios. Yo agarro a este otro y lo propongo. Eso no le ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Sacar a un narcotraficante de medio pelo para que sople todo lo que tenga que soplar de sus mujeres. ¿Verdad o no? Acá, ¿verdad o no? ¿Verdad? Pues según quién. ¿Por qué a ese narcotraficante? Pues porque yo digo, porque me conviene a mí. Y ahorita es López Obrador, supongamos que no es así, por supuesto, aclaro, querido público, que no es así. Que López Obrador sea una fuente de bondad, sea un monopolio de la buena voluntad y de la democracia, que no es así. Y supongamos que él no le dé un mal uso, porque ni siquiera le va a tocar el aplicar esto. Pero bueno, que no le dé un mal uso a este indulto, ¿no? De facto. ¿Qué tal que en unos añitos llega un tirano a un peor y que dice voy a sacar de la cárcel? O sea, todos los narcotraficantes de mi cártel que me financió y que me hizo llegar y los van a sacar del bote y nadie va a poder ni siquiera impugnar eso. Es una locura, Antonio. Claro que sí. O sea, reacciona. Por favor, tú eres una persona inteligente. Te agradezco. Que en el fondo, sabes que esto es completamente absurdo. Me encanta cuando me dicen eso porque además sí soy una persona inteligente, pero sobre todo militante y obradorista. Está bueno. La reforma. Arriba de tu inteligencia va tu militancia. Totalmente de acuerdo. La reforma propuesta se aplicará cuando se reúnan los supuestos establecidos en las fracciones 1 y 2 del propio artículo 9 de la ley de amnistía. O sea, qué conveniente que no hablan del proceso legislativo para la aprobación de la ley donde en el mismo proceso se establecen los condicionantes que harían que la ley se aplique. No, Azucena, es que vienen a decir cosas. Es que me dices este artículo, artículo, artículo. Sí, pero es importante decir que no solo son caprichos del presidente. Entonces. Se están aprobando leyes que están conforme al bloque de constitucionalidad que establece que será aplicable la ley de amnistía que establece esto únicamente para quien proporciona información comprobable y dicha información sea relevante para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para todo mexicano. Bueno, pues de la fiscalía. ¿La fiscalía? Pues claro. Tú estabas aplicando esto para temas, por ejemplo, de las violaciones de derechos humanos, en donde el valor de la verdad es importante en el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Yosinapa. Entonces pregunta, ¿la amnistía la da el presidente o la fiscalía? La da el presidente, la motiva el presidente, pero esa motivación viene incorporada por un cuerpo de prueba, un proceso, una serie de evidencias que, a ver, últimamente. ¿Que revisa la fiscalía? No, 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 no. ¿O el perito en derecho en cuestión? O sea, es que, ¿por qué creen que la motivación política de alguien que debe tener autoridad moral? Por eso es que los panistas y los periodistas y los perrinistas. ¿Qué tiene que ver la autoridad moral en esto? Totalmente, todo. La autoridad moral de un juez, cuando viene y dice. Bueno, pero ¿cómo calificas eso? Espérenme, por favor. Cuando se motiva y fundamenta una ley, hay una discrecionalidad por parte del juez que dice. Estas leyes se motivan para actualizarse de esta forma. Cuando el presidente, que ahora es el titulado del Poder Ejecutivo, dice. No, no es choro, es el proceso fundamental. ¿Qué pasa si se aprueba y en 10 años llega un tirano que quiera sacar a criminales porque son sus cuates de ahí? ¿Qué pasa? A que en 2011 establecimos una ley que establece. No es una ley, es una reforma. Una reforma que establece que todos nuestros artículos son materia de alineación a los tratados internacionales. ¿Qué bueno? Porque México no es una isla y existen convenciones de derecho internacional. Qué bueno que tocas ese tema. Qué bueno que tocas ese tema. A ver, ya vamos a cerrar, diputado, su último comentario. Porque esa ley que tú le llamas, que es una reforma, que se aprobó en el Senado en materia de derechos humanos, que habla de la progresividad de los derechos humanos y la convencionalidad. Esa reforma, ayer anunció Morena, quien fundamentó a nombre de Morena el dictamen en la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que el siguiente paso es eliminarla. Darle para atrás porque no sirve, porque les está obstruyendo el paso a la transformación. Pues que el señor diputado se encarga de justificar. Tu único argumento te lo está tumbando tu propio partido. No, es la discusión de alguien que es diputado que dijo que lo iba a hacer. Para eso está el poder legislativo, poder soberano y constituido, que habrá de disminuir. Entonces tú no estás de acuerdo en eliminar eso. Yo no soy diputado federal, yo soy diputado local. No, pero tú, tu persona individua de naturaleza racional, creo yo, ¿estás a favor de que se elimine o no? No. No, ok. Bueno, pues si en época no electoral... Diputado Juan Damiro Robledo, aquí tienes un opositor. Si en época no electoral no se ponen de acuerdo, pues en este momento mucho más complicado, un momento bien complicado. Pero bueno, se han expuesto los argumentos. Muchas gracias a los dos. Antonio Atolini. Ya terminamos. Ya terminamos, Jorge Triana. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Nos vemos el próximo jueves aquí. ¿Sí, diputado? Gracias. Claro que sí. Gracias, buenos días.